La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudadano. ¿Cuál es el principal mono? Glucosa. La glucosa. ¿Y las proteínas cómo se absorben? Aminoácidos. Aminoácidos. Solo hay un tipo de alimentos que van por la linfa, me refiero a los ácidos. Trasos. 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 Muy bien. La sangre, señores, es un líquido, un fluido, considerado un tejido. ¿Por qué le dicen tejido? Porque tiene células. Y todos sabemos que un conjunto de células forman un tejido. Y en el tejido sanguíneo hay dos tipos de células. ¿Dos o tres? Ya me equivoqué. Bueno, ¿dos o tres? Tres. Hablen. ¿Dos o tres? Tres. No están seguros. ¿Ven? Célula solamente dos. Porque el tercero no es célula. Es un resto celular. Así que hay que considerar esto para el examen de admisión. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Un fluido. En nosotros es rojo. Pero no en todos los animales la sangre roja. ¿Recuerda usted que hay animales de sangre azul? Sí ¿Qué animales tiene sangre azul? Los insectos ¿Cómo se llama el pigmento de su sangre los insectos? Hemosianina Hemosianina Y la hemosianina es azul porque tiene un elemento metálico Cobre Cobre En nosotros el pigmento se llama hemoglobina Y el elemento metálico ¿Cuál es? Hierro El hierro Cuando un hierro o fierro se oxida Imagínate que acá tengo un fierro oxidado Yo le paso el dedo a ese fierro oxidado ¿Qué color toma? Rojizo Naranja Un rojizo, un naranja intenso Ese mismo hierro que está en mi sangre Se oxida en contacto con el oxígeno Y al ponerse en contacto con el oxígeno Se oxida y da ese color Ese naranja intenso o ese rojizo que dicen por ahí La sangre Tiene un pH de 7,4 7,4 es el pH de la sangre Y como te das cuenta No es ácida la sangre La sangre tiene un pH ligeramente alcalino Ahora Como sabemos en bioquímica Si el paciente Si la persona mantiene el pH de la sangre en 7,4 Probablemente no enferme Y no tenga enfermedades crónicas O sea Para estar sano Mi pH sanguíneo debe estar en 7,4 Pero si el pH sanguíneo bajara Digamos a A 7 En algunos casos es menos de 7 Se está produciendo una acidosis sanguínea Y cuando hay acidosis sanguínea Es más fácil que las células del cáncer se activen Todos ustedes Y yo Tenemos células pre-oncogénicas Fíjate el término Romina Pre-oncogénicas ¿Qué significa eso? Células para que lleguen a ser Concerígenas Pre-oncogénicas significa Que se pueden convertir en células del cáncer Y se convierten en células del cáncer Cuando el pH de la sangre empieza a ponerse ácido ¿Qué es lo que pone ácido a la sangre? Principalmente dos cosas Lácteos Y carnes rojas Lo que tanto le gusta a Romina Esos dos productos Lácteos y carnes rojas Acidifican la sangre Por lo tanto pacientes que consumen lácteos y carnes Constantemente son candidatos a desarrollar cáncer ¿Quién produce sangre? El hígado Y la médula ósea roja El hígado Lo hace en etapa pre-natal Pre-natal es antes de nacer Y la médula ósea roja Lo hace en etapa post-natal Pre-natal y post-natal Entonces, para usted ¿Cuál es el órgano ahorita, ahorita en usted Que está fabricando sangre? ¿El hígado o la médula ósea roja de los huesos? Médula ósea ¿Te das cuenta que los huesos Tienen un papel principal? Es verdad que los huesos me sostienen Dan forma a mi cuerpo Sostienen a mis músculos Me permiten los movimientos Miren, ¿cuántas cosas importantes tienen los huesos? Y generalmente no le hacemos caso a los huesos No, hacemos caso a la carita A los ojitos, a los labios La manicure La pedicure La paticure Sí, pero a los huesos A los huesos le damos duro Porque con un pH ácido Romina Con un pH ácido Los huesos pierden calcio Los huesos pierden calcio Y el paciente termina haciendo osteoporosis Así es, Kimberly Así es, Vilma Tú que tomas leche Y cuando el hueso pierde calcio El calcio se queda en la sangre Y la sangre pasa por el riñón Y el calcio se queda en el riñón Provocando cálculos renales Pero también se puede quedar en la vesícula Cálculos vesiculares Pero también se pueden quedar en el corazón Cálculos a nivel miocárdico Y eso es peligrosísimo Pero también en el cerebro Y ahí sí te matas Tú que tomes tanto leche, ¿verdad? Entonces, fíjate lo importante Los huesos Juan Diego va a ser médico Juan Diego, ten cuidado con los huesos Hay que cuidarlos Deporte Bueno, en este tiempo que ustedes no salen Que yo no salgo Que casi nadie sale Estamos metidos No estamos haciendo deporte No estamos caminando No estamos corriendo Los huesos se debilitan No salimos a tomar sol Los huesos se debilitan Entonces, si seguimos con esta pandemia Yo creo que para el 2021, 2022 Muchos de nosotros Si es que vivimos Vamos a estar con problemas osteoarticulares Por eso es bueno que usted Aunque no pueda salir en su casa Haga un poco de deporte Varones Levanten pesas Eso fortalece los huesos No tienes pesas No te preocupes Llena tus baldes con agua Baldes con agua Y agarra tu balde con agua Comienza Es fácil Chicas, ustedes también Bueno, no lo llenen el balde todo Porque de repente No pueden levantarlo Y se le rompe el brazo Pero por lo menos Dos litritas Dos litros acá Dos litros acá Comiencen poco a poco Todos los días ¿Qué tiene mi sangre? ¿De qué está hecha mi sangre? Mi sangre tiene esto Plasma Hematíes Leucocitos Y trombocitos Los trombocitos son los paquetados Los leucocitos son los glóbulos blancos Y los hematíes Son los glóbulos rojos Pregunto De los tres ¿Cuál no es célula? Glóbulos rojos Rojos Todos son células Los trombocitos Muy bien Carlos Urrea Que no aparece tu cara No te voy a responder Víctor Los glóbulos rojos son Son células Pero les falta núcleo Los que no son células Son los trombocitos o paquetas Son restos celulares Provenientes De otras células Llamadas Megacariocitos Megacariocitos Por decirlo así Son las mamás De las plaquetas Suponganse que este papel Amarillo que tengo acá Es un megacariocito Este megacariocito Se ha formado En la médula ósea roja De tus huesos Pero esta célula Megacariocito Se fragmenta Atención Se fragmenta Lo voy a poner acá Y cada pedacito que sale Es una plaqueta Por lo tanto La pregunta es ¿La plaqueta es una célula O es un resto celular? Resto celular Es un resto celular ¿De dónde proviene? De los megacariocitos Ten cuidado con eso Si puede ser pregunta ¿Cuál de las células sanguíneas No se considera célula? El trombocito Plaqueta ¿De dónde proviene? De los megacariocitos ¿Dónde se producen? En la médula ósea roja De la médula ósea roja ¿Qué hacen estas células? ¿Qué hacen estas células? La coagulación Forman coágulos Forman trombos Decir trombo Es decir coágulo De ahí viene la palabra Trombocito Célula que permite La formación de los coágulos Y los coágulos Se forman para impedir Hemorragias Hemorragias Me quedan dos De los dos ¿Cuál es la principal célula sanguínea? Rojo Matías Hemos dicho que los glóbulos rojos No tienen núcleo Por lo tanto La principal célula De la sangre Esta sí es una célula completa Y esta célula Glóbulos blancos ¿Quién te ven en el lado? Defensa Defensa Ellos Me protegen De los microbios Los glóbulos blancos Se encargan de Atacar A todos los cuerpos extraños Que ingresan a tu cuerpo Entonces Tener un buen sistema inmune Me garantiza Mi salud ¿Y cómo tenemos El sistema inmune fuerte? Obviamente La alimentación En base a vitamina A Pero la otra forma De mantener Un sistema de defensa fuerte Es La actitud Como escucharon hace rato Una persona Que está con actitud positiva Alene Como decían De buen talante Esa persona Tiene su sistema inmune alto ¿Por qué? Porque se elevan Los interferones Y los anticuerpos Pero una persona Pero una persona con estrés Una persona deprimida Hace que los anticuerpos Los interferones Se depriman O sea Se reduzcan Se debiliten Entonces Esa persona Tiene un sistema inmune Débil Y es más fácil De adquirir Una enfermedad ¿Se dan cuenta Lo importante De tener ¿Cómo se dice? Sentido del humor Tener sentido del humor Es un arte No todos Tienen un buen sentido del humor Hay gente Que tú le das una broma Y se fastidia ¿No? O te dicen No, no Ahorita no Estoy ocupado Eso no es sentido del humor El sentido del humor Es que tú En cualquier circunstancia Lógicamente El sentido del humor Significa Sutileza Inteligencia Ser oportuno La pregunta es ¿Lo tienen ustedes? Desarrollenlo chicos Se desarrolla eso Se ensaya Se ensaya Así que Intentenlo Todos los días Cuando usted Aparezca en la pantalla Cuando entre a saludar Ponga ahí Una frasecita alegre Por ejemplo Ahí dice Insistir Persistir Resistir Y no sé qué más dice Y nunca Y nunca rendirse Me imagino que dice No alcanzo Tú también puedes poner Una frasecita de ánimo Para todo el salón virtual ¿No? Puedes poner Sonríe Hoy es tu día Un ejemplo ¿No? O sé feliz Yo te quiero Vilma Come todos los días Siempre está con su desayuno Felicitaciones Que no le falte nunca Como ven No es tan difícil Pero ponlo en práctica Ponlo en práctica ¿Qué beneficios tendrás? Que tu sistema inmune Se ponga fuerte Así como Popeye Con sus bíceps Imagínate un sistema inmune Los glóbulos rojos O hematíes No tienen núcleo Y no tienen mitocondria O sea Son unas células Un poco raras Han perdido núcleo Han perdido núcleo Y no tienen mitocondria Debe haber alguna razón Por supuesto que sí Nada en el cuerpo Es accidental Nada lo que tienes en tu cuerpo Es por gusto Que la apéndice Es por gusto Que hay que sacarla No es cierto Que las amígdalas Hay que sacarla Están por gusto No es cierto Que tu pelo Es por gusto Me hago calvo No es cierto Que mis uñas Están O sea Todo tiene Una razón Y la fisiología Lo explica Estas células Que no tienen núcleo De que se encargan De transportar Transportan Gas Y cuando digo Gas Me refiero al oxígeno Y el CO2 ¿Han escuchado Que la persona Tiene anemia? Cuando un paciente Tiene anemia ¿Qué es lo que había Bajado en su sangre? Por lo tanto Ya no transportan Suficiente oxígeno Entonces Al no ver oxígeno Ya no se genera ATP ¿Se acuerda La respiración celular? Entonces La producción de ATP Se reduce La energía baja Es como si A tu auto Le falta gasolina Si a tu auto Le falta gasolina No puede No puede Marchar ¿No? Se queda ahí Estancado Igual pasa con nosotros Igual pasa con nosotros Si no tenemos energía Estamos Pues Un término clínico Que se dice Apatía Amulina Y en casos Extremos Astenia Ya eso es peor ¿No? Todo esto Se llama sangre El plasma 55% Es la parte líquida Imagínate un balde Con agua Esa agua Representa el plasma ¿Y qué tiene el plasma? Agua Proteína Glucosa Lípidos Electrolito Y toxinas Las toxinas Hay que eliminarlas Una de esas toxinas Se llama urea Otra es el ácido úrico Y otra es el amoníaco ¿Me he hecho aquí? ¿No? Y otra es la creatinina Amoníaco Creatinina Ácido úrico Y ure Jóvenes Estas toxinas Urea Ácido úrico Y amoníaco Ponen ácido A la sangre Y el pH De la sangre Baja Y como hemos dicho Es peligroso ¿De dónde proviene La urea Y el ácido úrico Y el amoníaco? Proviene de comer Carnes rojas Por eso decía Que una persona Que abusa De las carnes rojas Va a terminar Teniendo mucho ácido úrico Mucha urea Y muchas veces El ácido úrico No lo puede eliminar Y se forman cristales Y eso se queda En mi piel Y da una enfermedad Y esa enfermedad Se llama Y la gota También se le dice Osteoartritis Es por acumulación De ácido úrico En la sangre Y a qué se debe Al consumo De carnes rojas ¿Por dónde botamos Esas toxinas? ¿Por dónde la eliminamos? ¿A través de la orina? A través de la orina A través de la orina Eso quiere decir Que mi sangre Tu sangre Pasa por el riñón Y cuando pasa por el riñón Este órgano Le saca las toxinas A la sangre A ese mecanismo Le llaman Filtración O también le dicen Diálisis Qué bonito que es La sangre Con todo lo que tiene Lo produce el hígado La médula ósea Su pH Estos son los componentes Cuatro componentes De estos cuatro Las hematíes No tienen núcleo Los trombocitos No son células Son restos celulares Recuerde que vino De esta célula grande ¿Cómo se llamaba Esta célula grande? ¿Cómo se llamaba Megacario Megacariosito Megacariosito Que al fragmentarse Da origen a las plaquetas Y que participan En la coagulación Finalmente Tematíes Leucocitos Y trombocitos De los tres ¿Qué tenemos más En la sangre? ¿Leucocitos? 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 No, Harold ¿Lasma? Sí, Matías De los tres De los tres De los tres ¿Qué es lo que más tenemos? Esto es lo que más tenemos Glóbulo rojo Por eso que tu sangre es roja Si tuviéramos más glóbulos blancos Ya no sería la sangre roja Esto es lo que más tenemos Cuatro millones A cinco millones Por milímetro Cúbico Cuatro millones A cinco millones Por milímetro Cúbico Esa es La célula sanguínea Que está en mayor cantidad Pero no te olvides Que los glóbulos rojos No tienen núcleo No tienen mitocondrias Entonces La verdadera célula De la sangre Son los glóbulos Porque los blancos Son poquitos Seis mil A nueve mil Por milímetro Cúbico Seis mil A nueve mil En cambio Los glóbulos rojos Miran De cuatro millones A cinco millones Por milímetro Cúbico Tomen nota por favor Y pregunten Tomen nota por favor Preguntan los que están en pantalla. En la Molina, Yorma Ruiz, buenos días. ¿A qué se debe? ¿Qué has aparecido en pantalla? ¿Será que...? Brianna, preguntas. No te escucho, Brianna. Sube tu volumen. Romina, preguntas. Ahora sí, gracias. Romina, preguntas. Todo claro, profesor. Gracias. En los olivos, alumna Quevedo es Esther. Esther. Habla. Esmeralda. Esmeralda. ¿Alguna pregunta, Esmeralda? No, todo claro. Gracias. Juan Diego. Profe, ¿qué porcentaje de trombocitos existe en la sangre? Bueno, decía que hablamos de cantidad, no de porcentajes. Trombocitos es 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. Glóbulos blancos es 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Y glóbulos rojos es 4 millones a 5 millones. Y glóbulos rojos es 5.000 por milímetro cúbico. Hígado y médula ósea roja, Keanu. Hígado y médula ósea roja. Hígado y médula ósea roja. Angélica, ¿preguntas? Angélica Muñoz, ¿preguntas? ¿Está claro? No, sí, todo claro. No te olvides, Romina, que la célula que origina en los trombocitos o plaquetas se llama megacariocito. No te olvides, Romina, que la célula que origina en los trombocitos o plaquetas se llama megacariocito. No te olvides, Romina, que la célula que origina en los trombocitos o plaquetas se llama megacariocito. No te olvides, Romina, que la célula que origina en los trombocitos o plaquetas se llama megacariocito. Cristina, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Kimberly. ¿No hay preguntas, Kimberly? Ah, va a tomar su desayuno, pero nada que vaya. Esmeralda, aprovecho. Miren, Vilma ha empezado a las ocho a tomar desayuno. Son las nueve y cilve tomando. Provecho, Vilma. Yo no sé, van a salir ustedes con sobrepeso después. ¿Van a salir ustedes con sobrepeso después? Gracias. 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 ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, Adriana? Profesor, ¿qué significa MQR? MQR. No, no es MQR. M-O-R. Médula ósea roja. Gracias, profe. Médula ósea roja. Gracias, profe. 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 ¿Sí? Gracias, profe. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen polimorfonucleados? Porque el núcleo adquiere varias formas. Y le dicen grándulositos porque tienen en su citoplasma, tienen grándulos. ¿Qué son grándulos? Pueden tener algunas sustancias adicionales. Heparina, heparina, histamina, glucógeno, etcétera. ¿Qué son grándulos? Un mononucleado. Un mononucleado. ¿Qué significa mononucleado? Un solo núcleo. Un solo núcleo. Un solo núcleo. Es un núcleo bien grande que ocupa casi todo el citoplano. En cambio acá dice polimorfonucleado. ¿Quiénes son los polimorfos? Aquí tienen los tres. Neutrófilos, eosinófilos y vasófilos. Y en este lado, borrocitos y linfocitos. La granía ha preguntado más de una vez sobre estas células. ¿Cuál de todos forma la primera línea de defensa? Neutrófilos. Neutrófilos. Primera línea de defensa. Primera línea de ataque. Si la primera línea falla, viene la segunda línea. ¿Quién es la segunda línea de ataque? Digamos de este modo. Imagina que ahorita nuestro cuerpo es invadido por microbios. Entonces, cuando entran los microbios, en tu organismo se enciende una luz de alerta. peligro, peligro, invasores, invasores. Entonces, en ese momento los neutrófilos salen a pelearse con los microbios. Imagínate una batalla, ¿no? Microbios y neutrófilos. Ya comen. De esa batalla hay muertos. Y esos muertos que quedan se forma la pus. ¿Tú sabes lo que es la pus? ¿Has visto la pus? Ok. ¿Qué es la pus? Son cadáveres de bacterias y glóbulos blancos. Producto de la batalla. Pero si en la primera línea fallan, porque los microbios ganan, le ganan a los neutrófilos. Entonces viene la segunda. Y la segunda son los monocitos, que son los más grandes. Por eso, estas células son muy tragonas, o sea, hacen mucha fagocitosis. Y generalmente ellas destruyen a los microbios. Pero supongamos que fallan también. Y ellas fallan, entonces, ahora sí activan el sistema inmunológico específico. Fíjate, mira Kimberly, Juan Diego, Víctor, ustedes que creen en la evolución. Mira, mira, mira. Cada célula tiene una función especial. Si los neutrófilos fallaron, vienen los monocitos. Si los monocitos fallaron, ahora viene el sistema inmunológico específico. ¿Y quiénes forman ese sistema? Los venidos fósiles. Y tu prospecto dice así, ve, sistema inmunológico específico. Ah, ya, se refiere a él. Y hay linfocitos de tipo B y hay linfocitos de tipo T. Esto es algo, jóvenes, espectacular. Ahora, en lo personal, a mí me fascina ver cómo el cuerpo tiene un sistema de defensa tan eficiente. Pero no te olvides, no te olvides. Para que sea eficiente hay que estar con buen humor. Porque si estás molesta, se me logra tu sistema de defensa. Y no salen así. Que la evolución explique eso. Fue mucha. Ah, Víctor, ¿tú qué hable? Es imposible, señores, que sea al azar. O sea, ¿cómo sabe el neutrófilo que deben salir a pelearse con el micrófilo? ¿Cómo sabe? ¿Quién le dice? Ya, pierden a ellos. Ahora, ¿cómo saben monocitos que tienen que ir a ellos? Pierden los monocitos. Ahora, ¿cómo saben que yo, linfocitos, tengo que salir al ataque? Y mira, ¿saben por qué se llama linfocitos T? Porque maduran en el timo. Por eso se llaman linfocitos T. Maduran en el timo. Y el otro se llama linfocito B. ¿Por qué B? Porque maduran en los huesos. T de timo y B de huesos. Bueno, ven de huesos en inglés. ¿Alguien habla inglés? ¿Cómo se dice huesos en inglés? Bones. Bones. Gracias. Se escribe boni, se escribe boni, ¿no? Huesos. Ahora, chicos. Uno de ellos produce anticuerpos y otro ataca a las células. Y hoy que estamos hablando del coronavirus en esta época, están hablando mucho de esto. Y es probable que el examen de admisión pregunte porque estamos con la pandemia y hay que saber esto. ¿Cuál de los dos produce anticuerpos? ¿T o B? El B. El B. El B. El B. ¿Limposito de tipo? ¿B o T? ¿Quién produce anticuerpos? no es tan seguro hay T4 negativo y T8 son los linfocitos B esto me da inmunidad inmunidad humoral y esto me da inmunidad celular humoral se dice inmunidad química y celular significa que pelean con las células la inmunidad química o humoral libera antipoetos que ya habrán escuchado que hay inmunoglobulina G M D A E pero la más importante es la inmunoglobulina de tipo G entonces los mejores en defensa como diría Romina la otra vez los más mejores son estos chicos inmunidad específica cuatro paréntesis inmunidad específica ¿Por qué se dice específica? porque sabe cómo atacar en cambio los otros me dan inmunidad inespecífica una consulta un paciente tiene fiebre recuerden que la fiebre es parte del mecanismo de defensa la temperatura corporal se eleva para quemar al microbio o sea que la fiebre es buena claro que es buena me defiende pero yo quiero preguntarles la fiebre ¿es inmunidad específica o inespecífica? inespecífica es inespecífica 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 porque yo tengo fiebre no sé cuál es la causa puede ser viral puede ser bacteriana puede ser emocional tengo tos es un mecanismo de defensa para expulsar el germen claro ya sabemos cómo hay que toser cómo hay que estornudar ahora mira ahí no acaba por supuesto que inmunidad es todo un tema señores inmunidad todo es un tema pero para mi examen me preguntan lo base ¿quién se encarga de la defensa? glóbulo blanco ¿qué tipo de glóbulo blanco? la gran ya dijo en examen de admisión ¿quiénes forman la primera barrera de defensa? la segunda monocita por lo tanto los neutrófilos y los monocitos forman un sistema de defensa muy especial que en inglés le dice tres sistema retículo endotelial es parte del mecanismo de defensa sistema retículo endotelial ¿quiénes forman? neutrófilos y monocitos ¿qué hacen ellos? fagocitosis ¿qué es fagocitar? comer ahora no todos los glóbulos blancos hacen fagocitosis los que no hacen fagocitosis fagocitosis no te olvides maduran en los huesos y te maduran en el timo y estos diacabon ¿qué hacen? estos diacabon aumentan en caso de parásitos supongamos que tienes unas lombricitas en el intestino o en el estómago tienes lombrices entonces estos eosinófilos aumentan su potencia para atacar y los masófilos contienen dos cosas histamina y heparina histamina y heparina una consulta a los que van a ser médicos ¿cuándo un doctor receta anti-histamínicos? ¿para qué? hoy en esta época están recetando anti-histamínicos ¿para qué? ¿no saben? ok los anti-histamínicos son los anti-alérgicos son anti-alérgicos y la heparina ya lo mencionamos es una sustancia anti-coagulante la heparina no deja que se formen coágulos en tu torrente sanguíneo porque si hubiera coágulos el riesgo de que me dé una parálisis o un derrame cerebral entonces la heparina evita la formación de coágulos y la histamina evita los cuadros de alergias provoca mejor dicho provoca respuestas alérgicas o sea por ejemplo si estás estornudando cada rato estornuda te sale mucho moco entonces el médico te dice tome un anti-histamínico bueno ¿y qué hacen los anti-histamínicos? bloquean a la histamina ya no estornudas y ya no te sale moco la pregunta es ¿es bueno que se quede en mí esa mucosidad? ¿qué creen? ¿es bueno? no no señor hay que botarla a menos pues que que yo esté en 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 una situación muy muy extrema igual que la diarrea si yo tengo diarrea ¿debería tomar anti-diarreaico? ¿por qué? porque cuando uno hace un cuadro de reico está expulsando toda la cochinada todo el germen que te está produciendo la diarrea se dice colitis aguda entonces si tú tomas anti-diarreaico es como si te pusieras un tapón y todas las cochinadas se quedan en el cólogo y eso a la larga te va a hacer daño entonces si tienes un cuadro de reico déjalo que salga no te apesures solo debes hidratarte y para eso es bueno el Gatorade Powerade ElectroLine esos productos que usted conoce ¿no? ahora si yo tengo seis deposiciones en un día esa es una diarrea moderada pero si tengo más de seis ese es un cuadro diarreaico agudo en ese caso más de seis si necesito un antibiótico que el médico me lo tiene que dar por eso tú cuentas no tienes diarrea cuenta ya he ido tres veces al baño y son las diez de la mañana cuenta a las doce otra vez ya van cuatro a las cinco ya van seis no dejes de hidratarte ¿correcto? no dejes de hidratarte otra pregunta a ver los que van a ser médicos si mi paciente tiene un cuadro diarreaico ¿debería comer o no debería comer? a ver Romina ¿tú qué vas a hacer doctora? ¿debería comer o no debería comer? yo creo que sí Víctor dice que no Vilma o ella ella para comiendo con diarrea o sin diarrea así que no hay problema Saray si debe comer normal debe comer normal dice por ahí un doctor Juan Diego ¿qué dice? no creo no no sabe Luana buenos días ¿qué dice Luana? Luana dice que hay que comer ¿qué edad tiene Luana? ¿tres años? ¿qué edad tiene Luana? voy a cumplir dos dos añitos hola Luana seguro que a la niña le dan leche gloria ¿qué leche le dan? fórmula profesor uh peor todavía ese es peor Luanita hola bueno vamos a ver los médicos que dicen que no deben comer lo que no debe comer son comidas pues guisos picantes con pimienta con ají esas cosas no pero una sopita una panetela un arrocito un arrocito comida suave sí hay gente que dice que no coma nada porque si come va a salir ahí mismo ¿cómo que come va a salir ahí mismo? no señores el proceso de digestión tarda dos horas por supuesto que el paciente con un cuadro de reico no tiene ganas de comer ¿no? está así un poco caído pero si toma que tomen su sopita con fideí no, no entendí una sopita con su fideíto su papita maría con su zanahoria sancochada un arrocito eso no hay problema lo que debes hacer sí hidratarte y no tomar antidiarréicos a menos que las evacuaciones sean más de seis en un día en ese caso solamente debemos tomar antibiótico de elección el médico te lo va a recetar pero acá en el Perú no vamos al médico ¿no? tú mismo te recetas ¿profe? y eso es el peligro dime Jorma ¿el suero también ayuda? el suero es el más recomendable pero lo que pasa es que el suero tiene un feo sabor entonces prefiero por ejemplo yo el Powering el Gatoring que es lo mismo y tiene más rico sabor es lo mismo porque tiene tiene los electrolitos básicos sodio potasio calcio y magnesio y aparte tiene glucosa y el suero tiene lo mismo ¿no? sodio potasio calcio magnesio y glucosa pero en tu casa puedes preparar un cerito por ejemplo la zanahoria zancochada ahí en tu sopita con su papita María con su cabellito de ángel el pollo que al pollo lo metes entero que hierva pero cuando yo entero me refiero le saques las plumas son capaces de ponerle con plumas y le saques las tripas también pues que hierva ahí sale un concentrado y le sacas el pellejo también le sacas el pellejo lo haces servir esa sopita bien eso te lo tomas si te va mejor que el suelo tu glóbulo blanco defensa granulocitos agranulocitos neutrófilos erosinófilos vasófilos monocitos y los mejores son ellos y son los más chiquitos y no te olvides de inglés es una palabra en inglés sistema retículo endotelial y quienes forman este vez los neutrófilos y los monocitos que se encargan de hacer fagocitosis me nota y me hacen la pregunta que se encargan y los monocitos de hacer fagocitosis y los monocitos Ha puesto vaca con B de burro Al costar del linfocito B dice inmunidad humoral Inmunidad humoral Humoral o química Adonis, ¿todo bien? Todo bien, profe, gracias Carlos Urrea Carlos Urrea, ¿está bien? ¿O está desmayado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hi-hihihi Hola, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó, Carlos Urrea? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Estás hablando en serio, Carlos Urrea? ¿Es verdad eso? Si es así, ay, yo, pues no te juegues así, pues yo te creí. Imagínate, tengo que hacerte los primeros auxilios, respiración boca a boca. No te va a gustar. A menos que quieran que una de tus compañeras te haga eso. Una ayuda. Vilma, linfocitos B, inmunidad humoral. Muy bien. Elmeralda, ¿alguna pregunta? ¿Geraldín, alguna pregunta? ¿Geraldín, alguna pregunta? Si no pregunto a los demás, es simple, no les pregunto porque no los veo, no están en cámara, así que ya les he dicho, no voy a poder hablar con ustedes. Entonces, solo aquellos que están en cámara, podrán hacerles preguntas específicas. Profe, profe, ¿los linfocitos B que expulsaban? ¿Los qué? ¿Los linfocitos B que expulsaban? Anticuerpos. Gracias. Profe. Dime, Jorma. ¿Qué es interleuquinas? Interleuquinas. Son parte del tema inmunológico, son... Cuando se habla de una inmunidad con memoria inmunológica, están las citoquinas, las interleuquinas. Eso también elaboran los linfocitos. Pues exacto. Ya, gracias. 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 Profe, ¿por qué dice eosinófitos aumentan parásitos? No entendí esa parte. ¿Las qué? ¿Las qué? Eosinófitos. Eosinófilos. ¿Filos? Ahí. Claro, cuando tú tengas parásitos, gusanos, entonces en ese caso esas células blancas van a aumentar y te van a defender. Entonces, yo tengo análisis de sangre y veo que tus eosinófilos están muy altos, entonces yo digo que tú tienes una parasitosis. Claro, que hay otros síntomas, como picor a nivel de la zona perianal, o sea, eso también es un síntoma, ¿no? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿Qué? ¿Puedo borrar muchachos? Sí. ¿Puedo borrar muchachos? 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 Vamos a terminar con los pigmentos sanguíneos, pigmentos de la sangre o pigmentos hemáticos. La primera línea dice que son cromoproteínas. ¿Qué quiere decir que son cromoproteínas? Son proteínas pigmentadas. Transportadas en la sangre. La sangre que tú tienes, ahí hay pigmentos. Específicamente, están en el interior de los hematíes. A ver si usted lo compre, interior de hematíes. ¿Recuerda usted qué otro nombre comúnmente tienen los hematíes? Glóbulos rojos. Ok. Ahí adentro están estos pigmentos. ¿Cuál es su función? Transforman la sangre y dan el color a la sangre. Y todos sabemos que hay animales con sangre azul y hay animales con sangre roja. Va a depender del pigmento que lleve en el interior de los hematíes. Aquí están los tipos de pigmentos. La emocianina, hemoglobina y esta que es difícil de pronunciar. Erytrocruorina. Erytrocruorina. Al final es orina. ¿Cuál de estos tres tiene cobre? Erytrocruorina. 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 La emocianina tiene cobre. La hemoglobina tiene hierro. Erytrocruorina. Y la hemoglobina también tiene hierro. Y la hemoglobina también tiene hierro. O sea, hay una cobre. De las tres es roja. Hierro. Hemoglobina. 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 La hemoglobina. pero también es la que eritrogruborina no pueden leerlo a ver Dilma, léelo por favor eritrogruborina cuando hay una palabra muy larga y que nunca lo leíste tienes que silabear silabea eritrogruborina ¿quiénes tienen emoción en él? los tienen los moluscos y los tienen los artrópodos un molusco, el pulpo el choro el calamar un artrópodo, los insectos los crustáceos los arácnidos ellos tienen hemoglobina hemoglobina con hierro ¿quiénes los tienen? los vertebrados ¿usted sabe quiénes son los primeros vertebrados? los peces los primeros vertebrados son los peces luego vienen anfibios reptiles aves y mamíferos y la eritrogruborina lo tienen los anélidos ¿qué son anélidos? son gusanos con anillos y un ejemplo de anélido es la sanguijuela no es la hemoglobina el único pigmento está en nosotros porque somos vertebrados está en los sapos porque son vertebrados está en las culebras porque son vertebrados está ¿en las moscas también hay hemoglobina? no en las moscas no porque las moscas son insectos y los insectos son antrópodos ellos tienen hemoglobina pero todos hacen lo mismo todos son cromoproteínas o sea proteínas pigmentadas transportadas por la sangre en el interior de los hematíes y cuya función es eso apúntenlo por favor apúntenlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay preguntas? porque ya tenemos que terminar la culebra Angelo ¿no sabes qué es la culebra? la culebra es un reptil y los reptiles son vertebrados ¡Uh! Kiara no sabe qué es la mosca no sabe qué es la mosca mira Kiarita la mosca es un es un roedor creo Kiarita ¿no sabes qué es la mosca? la mosca es un insecto Kiara y los insectos son antrópodos pero tiene ojo ah sí el ojo es otra cosa son unos hojazos tiene ojos compuestos nosotros tenemos ojos simples ¿no sabes qué es la mosca? ¿no sabes qué es la mosca? ¿no sabes qué es lo que es la mosca? ¿no sabes lo que es la mosca? tenemos el mismo pigmento? No, no tenemos el mismo pigmento, Ángela. Lo que tenemos es el mismo elemento metálico. Que ambos tienen un átomo de hierro, pero no es el mismo pigmento. Entonces, la presencia del hierro en contacto con el oxígeno da ese color algo rojizo que nosotros vemos en la sangre, ¿no? Pero no es porque sea el pigmento. Ten cuidado. Dentro del grupo de gusanos, platelmintos, nematelmintos y anélidos, solo los anélidos tienen sangre roja debido a este pigmento. Que todavía no podemos leer. Eritrocruorina. Haciendo un par de preguntas. ¿Quién es la segunda línea de defensa? monocitos. 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 En la sangre, ¿cuál no es célula? Glóbulos rojos. trombocitos. Hematíes. Hematíes. No. El que no es... El que procede... Trombocitos. 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 Los hematíes sí son células anucleadas. Los que no células son los trombocitos. Plaquetas. Recuerda que son restos celulares. ¿De dónde proceden? Megacariositos. 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 ¿Verdad o no es verdad? Que los eosinófilos son mononucleados. Falso. Son polinucleados. Falso. Son polinucleados. Llamados también granulocitos. ¿Cuál de las células que están en la sangre evitan las hemorragias? Trombocitos. 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 Comúnmente le decimos plaquetas. ¿Qué órgano mío produce sangre cuando estuve en el vientre materno? Hígado. 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 ¿Quién fabrica eso? Los huesos. Ahora los huesos. Los huesos. La ósea. Los huesos. La médula ósea roja. Muy bien, chicos. Mañana haremos un repaso general si es que estamos vivos. Gracias por todo. Vayan a tomar su desayuno. Gracias.